buenos días fui dejé mi kinder a la escuela y después me vine con mi hermana que viene a una cita ya saben de esas prenatal o como le llamen y nos vinimos de compras ya saben siempre como sus citas hasta las 11 aprovechamos aprovechamos y nos vinimos a la ross estamos esperando que abran la ross hasta para eso nosotros ponemos a abrir la tienda y ahorita que abran ya nos metemos miren como traigo mi piel pero pueden ver así todos estos puntitos rojos ni siquiera son granos como que fueron manchas de granos que me quedaron como que son manchas que me quedaron de granos que llegué a tener nada más este es uno no soy la única toda la gente que está esperando que abran ay no según yo me iba a maquillar ruby me iba a maquillar va a venir contigo y mira que ya lleva un carro bien chiquito no está bien chiquito mejor este es grande por si se nos atraviesa algo no importa yo nomás vengo por un comal es por lo único que vengo pero vamos a ver los zapatos a ver aquí que hay estas están bonitas que no necesito no necesito pero me gustan estas están bonitas mira ruby ven y tus taconcitos pero yo ni puedo usar tacones a ver pero si están bonitas no parecen de viejita no parecen de viejita que mamona ok estos si estos si son de los míos nada más que a mí me gustaría un poquito si estuviera un poquito cuadraditos pero yo no más puedo usar como de este tamaño de tacón y que esté ancho es que me lastimé un pie y me lo me lastimé y me rompí unos tendones y larga historia no los aguanto bueno ya hace años ya hace años o eso están bonitas ya hace años que no intento ponerme otra vez tacón a la mejor y ya lo aguanto no sé pero ya me di por vencida y ya me acostumbré a no usar tacón así que está bien estos están bonitos si si están bonitas pero como que unas botitas estas están bonitas ya necesitaba esponjitas y estoy entre llevarme estas o llevarme esas aunque cuestan casi lo mismo y traen lo mismo 10.99 y estas 10.99 eso cuestan lo mismo necesito esponjitas es lo que necesito cheguen lo que encontré unas tijeras para cortar el cabello me las voy a llevar ya sea yo para experimentar con el cabello o que mis hijas o que mis hijas se transquilen todas ok me voy a llevar estas cual bote ruby crees estas rojitas verdad y me voy a llevar estas miren yo no había visto esta esponjita es para lavarte la cara ok miren yo necesitaba una de estas me voy a llevar esto también es como cuando tienes la plancha caliente o así cosas mira la pones y listo así que nos llevamos esto ahorita lo echamos al carro y ya necesito otro cepillo para mis hijas así que este me voy a llevar este me gusta utilizar estos de esta marca y ya si tiro los otros porque ya están feos miren ya iba con este este me salen 6 dólares y miren lo que encontré este otro me salen 9 dólares y son dos mejor me llevo este y dejo este otro en realidad así tiro los otros cepillos y ya me quedo con estos dos no ocupo nada más creo que yo siempre compro cosas que según necesito a quien le mientes a quien le mientes Sergio si tú miras este video mi hermana nada más está de ponzoñosa del quiero que lleva mi hermana que bonito y el ruso que toma café sosca miren estaba bien enojada yo acabo de ordenar estas tazas o sea no son como estas tazas compré una caja de estas tazas porque yo nomás quería una de cristal y resulta que aquí encontré esta o sea yo no soy virgo pero mi viejo sí así que me pude haber llevado esta taza en vez de haber gastado más comprando una caja solamente para agarrar una sola taza que quería y la caja que compré creo que trae seis y yo nomás quería una de cristal siento como que se miran bien bonitas para tomar mi té en la mañana y en la noche porque ya estoy tomando tecito en la noche también miren estos qué bonito mande para mi ensalada para Thanksgiving para nomás un platito oiga sí venía por un comal pienso que este este me gusta cómo se mira este se siente muy débil me voy a llevar este descuélgate es gris pero aunque ese es ok qué más necesito yo necesitaba un sartén chiquito yo necesitaba como una ollita como para los chiles ¿cuánto cuesta? nueve dólares ya tenía uno de estos y me lo acabé y lo tiré así que me llevo otro quiero para calentar el richile tomate está bien y luego tiene tapita si tiene tapita está perfecto a ver es que es como de aluminio ¿sabes cómo se me figuran los sartenes esos de México que se estillan cuando se quiebran pero está bien cuando se quiebran cuando se te caen ¿cuál me llevo? miren lo que encontré me voy a llevar este sartén para los pancakes otro para los huevitos y volteame eso Rubi que está arriba el sartén y esa cosa para detener mi esponja es que ya ven que luego no sabe uno dónde ponerla bueno así va a estar pegada en el sink nuestro carrito yo tampoco según y terminé llevando cosas que como siempre necesito según yo pero necesito ya salimos de la Ross ahora ya vamos para la cita de mi hermana a ver si alcanzamos a llegar son las diez y media no está lejos ya de aquí vamos para la cita de mi hermana ni las puedo ver porque me cala la luz me cala el sol así que nos vemos cuando estemos allá ya salimos de la Ross vámonos para la cita de mi hermana miren este va a ser nuestro desayuno porque preferimos venirnos a la Ross que desayunar así que de rato saliendo a su cita nos vamos a comer ya llegamos a la cita de mi hermana estoy esperando que salga y mientras sale ella sale mientras ella sale yo me como las palomitas decidimos venir primero a la Sam's porque nos queda de pasada y ir a comer a la Chick-fil-A y nos da tenemos que ir está del otro lado del pueblo hombres así que vamos a empezar por aquí y ahorita nos vamos a comer pase a la ropa y mira enseñéles la chamarra para Emma bueno también el mío de paso miren la que encontré que bonita llevo una nomás encontré una quería para las gemelas pero no había y encontré ese suéter para mí cual no lo necesito pero me lo voy a llevar pero Irene es que me gusta por me gusta por lo calientito de adentro miren como que es calientito de hecho el legging dice que extra warm legging y es igual es como que el material bien calientito los dos así que por eso lo llevo y voy a llevar aguas nada más venía por papel de baño y aguas así que vámonos miren llevo mis tortillas a mí me encantan no encontré las otras estas tiran espinacas y hierbas o no sé qué pero yo estas no las he probado así nomás las he probado así normalitas diría yo pero las otras no tenían fecha de caducidad entonces me llevé estas que se vencen hasta diciembre porque me duran mucho y mi viejo quería de estos así que le llevo a él eso y casi no llevo nada el día de hoy porque en realidad nada más venía por agua y papel así que primero vamos a ir a comer y ahorita de comer vamos a ir para el Walmart así que nos vemos al ratito miren yo pedí un sándwich grilled ahí dice spicy deluxe y miren no me lo dieron como yo lo pedí no es la primera vez que me pasa que yo les pido algo grilled y no me lo dan grilled y van a decir pues que te cuesta y regresarte a decirles me cuesta está una filonona nada más para ir y darles el sándwich y decirles ey me lo dieron mal y que me den otro y me lo den de mala gana capaz le escupen una nunca sabe pero ya ni modo me dieron mal mi sándwich y ni modo yo intenté comer fit hoy no se hizo la vida fit no me sigue no y miren y yo hasta o sea ay cuando me pasa así neta díganme en dramática pero me dan ganas hasta de llorar de coraje yo hasta había pedido mi ensalada de kale esto es lo que en vez de deliciosas papas pidí esto según yo el sándwich grill y la ensalada de kale pues ya con eso es suficiente y una botellita de agua y o sea y para que no me lo hayan dado bien o sea eso sí sí me da coraje la verdad sí me da coraje y el pan blanco si quieres regresa téngame bajo pero ya o sea ya ni modo a ver que ahorita como y ya de rato les grabo con del agua al mar porque ya estoy enojada odio que se que equivoquen en mi comida ay no estoy bien enojada nunca he probado esta ensalada de kale así que se mira asquerosa no es lo mejor pero no creo que si tiene un sabor bueno mucha gente está buena su comida pero no tienen muchas opciones y cuando lo hacen te dan la misma enojada pues que digas que estoy muy asombrada con la ensalada no la voy a volver a ordenar otra vez tal vez si para matar el hambre pero si les digo no me dieron botella de agua o sea se equivocaron en todo y nos parqueamos lejos para caminar Maxi Rubi ajá ella lleva ella lleva su frutita ella lleva su frutita para comer así que se me baja la presión ahí adentro si no me voy haciendo y ella ya va preparada por si se le baja la presión rapidito saca ahí la fruta ya no les grabé nada en la Walmart pero miren estoy bien emocionada me compré esta es como una parrilla para cocer como la carne de las hamburguesas o así simplemente es como para que cocines más saludable miren hasta aquí dice for healthy grilling es como para remover la grasa de las carnes entonces yo tenía tiempo viéndola en tiktok en videos y la quería eso me la compré y me compré una cocedora de arroz para cocer arroz simplemente que para más rápido o nada más para cocer una cantidad pues en realidad a veces no más yo como con pescado entonces me la compré de una vez y cositas así lo más saludable que encontré eso no es mío son para mis hijas que más me compré mis quesos que son fat free y así cositas saludables nada más que según nada más era cositas para mí que yo necesitaba estas fueron mis pequeñas compras del día de hoy en aquel asiento del medio llevo la ropa que compré en la Ross y la ropa que compré en la Sam's pero ya esa es otra historia y ya voy para la casa creo que eso va a ser todo así que de ratito les grabo cuando llegue allá ok déjame estirada pero ya eso es todo yo creo que ya vamos para la casa así que nos vemos de ratito ok hace rato llegué me fui a la escuela a recoger a las niñas de allí me vine a la carrera a la casa porque ya estaba mi viejo a hacerle comer a las niñas les hice una papa asada con carne encima y queso y mantequilla bien sencillas porque ellas no comen sabor y nada eso me cambié este fue mi mi eso es lo que venía corriendo me cambié porque me puse a hacer ejercicio aquí en la casa con mi señor y ahora nos vamos a ir en las bicicletas a dar una vuelta casi siempre hacemos casi media hora ¿verdad? viene siendo o menos de media hora sepa madre dos millas no ajá casi tres millas en la bicicleta es lo que hacemos después de nuestro ejercicio así que eso es lo que vamos a hacer ahorita les grabo poquito de mi de mi ruta de bicicleta y eso va a ser todo por el día de hoy así que nos vemos para la próxima bye a ver si no me parto mi madre por ir grabando esta subidita que no está tan inclinada me mata miren miren ya llegamos de andar en bicicleta y ya se está poniendo oscuro ya está la luna ya y apenas son las seis de la tarde nos aventamos un buen rato les muestro el plato de mi viejo es una papa está súper chiquita y la carne obviamente se mira así grasosita pero no usa aceite solamente con la grasa que utilizó que utilizó solamente con la grasa que soltó porque la carne no es no es carne limpia o sea tiene grasita y le eché poquito pam de así spray con aceite de spray hice los vegetales y eso negro que se mira es como pimienta y condimentos que le eché nomás para que se miraran bonitos y esto es lo que él va a comer con una salsita para su papá ¡Esto es lo que haces!